que bendición de dios una nueva flor como brilla esta flor de un jardín que viene de adónde serio que estás haciendo que estás haciendo venga carmen venga para acá venga para acá vamos a ver si es cierto que ha trabajado calibre por ahí que estamos haciendo carmen venga para acá venga venga como pero y por qué salen abrazándose a mi patrona a esto patrona y entonces ella es la que me ha dado mi comida frivolito huevito frito y todo mira cómo anda está todo cherenguengue hoy voy a estar tocando ahí los chicles y los confites que estás haciendo en el barrio el buchinche a la patroncita carmencita hermosa el trono el trono el trono el trono de mágico uy famosa por la taza del barbudo como que le está haciendo celio la letrina la letrina y gracias a dios como le trabaja este hombre no trabaja hay porque no sé lo que de usted venga acérquese cuál es el cual de la por qué no sé lo que de usted cuál es el problema mire ve una bañadita una cambiadita y venga a su reino después de aquí ya que lo dejo ir serio ya se te pasó el trago amargo o seguir todavía guacaleado no me paro porque ya está controlando o estás oliendo los calzones de carne o estás oliendo los calzoncitos de carmen como donde donde esté el olor no pero y por qué deje que él diga qué te parece la amiga que anda visitando hoy es linda mirala mirala sabe cómo estás gracias a dios bien bien hoy me ibas pasando por ahí y me dijiste lanza dónde es que vive carmen si mira hasta ahorita vine a conocer quiero conocer mira celio solo queda bien es que vive alérgico a los peluches estate quieto y cómo te ha ido gracias a dios bien ajá y tu mamita qué dice ahí está ya se curó no todavía tiene el coso y qué es eso es como hongo 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 que él se le va a hecho como chancumiendo es una bacteria carnívora sí y ya fue al médico no y yo le dije vengase para el centro yo la guayé mi mamá nunca va a venir el otro día yo le dije que le cuidaron a los niños para que ella viniera y no vino no quiso yo le compro una crema para estarse visitando y vos y tu esposo dónde está él está trabajando está trabajando sí él está trabajando es en peines o hongo ¿ah? es en peines o hongo ¿le estás comiendo hermano? es en peines o hongo ¿ah? hay una crema que se llama pero preguntarle la parte una blanquita una blanquita ¿vos tenías hongo? ¿a dónde tenías hongo vos? en la mera paloma ¿ah? en la mera paloma en la mera cabeza de la calavera de la charcha de la chorcha de la charra el calibre que le haces aquí baja diorne ¿y cómo te lo quitaste vos? con una crema yo fui al hospital a una farmacia ¿y qué? ¿te estaba comiendo la paloma o qué? no solo que me la peinaba ah te picaba me la peinaba y se descascaraba o sea que se te estaba todos los días era cáscara o sea que se te estaba cayendo el miembro viril la concha la concha sí la conchita o sea que se te estaba cayendo el miembro reproductor el descascare perdóname la palabra no digas mala palabra agarre una misca ah una misca una Mickeyberry una una Mairi 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 la agarre ah y te pasó hongos hongos sos un puerco no lo sé solo te voy a decir algo no solo te voy a decir algo comando solo tengo que decirle a Celio que es un puerco mira mira definitivamente mira 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 lanza vamos a estar de mucho gusto un placer buenas tardes para muchachas buenas tardes para todas y mira lo que dice Celio eso ya es una cosa ya es normal culero ya es una cosa ya es una cosa ya como bueno fueron cuando yo tenía 14 años y a vos no te ha pegado hongos ahí atrás lanza fíjate que más respeto para lo que el hombre dice pero fíjate que nunca ha sucedido alguna cosa sobre mí de esas cosas que dice Celio son más asiado vos eh no de repente más asiado no porque somos humanos y todos estamos aquí ajá y fíjate que no en el camino andamos y en el camino andamos ajá y fíjate que ajá no puedo cantar porque no puedo cantar ni hondureños ni mexicanos como dijo mi colega ajá como dijo Celio y y lo que dice Celio tiene una enfermedad hay que tirar al viento exactamente para que vos no 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 para que sepa el mundo y me espere el huevo de 14 años pero vas a perder mujeres porque no vas a querer andar con vos me gusta mis amores de mi vida que tengo esos amores del lecterno delecta en mi calibre si la mujer se da cuenta que un hombre tiene enfermedad que hace una mujer lo deja porque es una chinchada ah bueno pregúntamele a mi morcito a ver carmen venga para acá pregúntale a mi morcito pregúntale a mi morcito en mi vida ajá que puedo contestar yo cuando usted se da cuenta que un hombre está enfermo que hace usted dejalo también no puedo estar con un hombre enfermo ay ¿porque me va a infectar a mi también? no se me va a pasar a mi enfermedad oígame y a usted no le ha dado nada de eso? no nunca pero aquel día que se andaba rascando bastante allá me metieron aquí por la pierna ah no así como por acá así como por acá así como por acá nunca le ha pasado jioque es una mujer haciada y mandó a un ser a Estados Unidos y mi mujer ponga eso en vez de estar loqueando es una mujer haciada gracias a Dios mire a las mujeres les gustan los hombres haciados que huelan ricos pregúntale a mi morcito lo que huele en el cuarto ¿como? que es eso? que huele en el cuarto 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 ¿sabe por qué? decía yo porque este cuarto de serio huele tan raro ¿a qué era? que había traído unos pescados y la mujer que tenía era aragán y se los habían caído en la estufa habían metido pescado ajá y ahí se quedaron papá ¿cuántos días tenían el pescado? vamos a ver como 5 días 5 días 5 días esos pescados con olor 8 guapotes con olor a pescado si cada vez que llevaba una pepita a mi cuarto la dolía entonces tú que a levantar nadie la dolía ajá y decía yo mal olor o qué onda ¿quién huele? ¿la mujer o los pescados? eran los pescados porque cuando yo beso un cuando yo beso un colmillo y se siente el sabor fresa ajá me lo comen lo he chupo como caramelo ay ay estás viendo una semana pescados si ¿y por qué no los acabas? porque la mujer era sancha la mujer era cuja la mujer no hacía nada pero usted también porque usted vivía con ella yo vivía con ella pero y que tenía que decirle yo si mi comida tenía que hacerla y a la hora no podía ni cocinar y yo trabajando y yo trabajando pero llegaba siempre ajá y si yo llego cansado ¿qué tiene que hacer usted conmigo? sacar el pescado y botarlo sacar el calzón y contarse conmigo ey ¿cómo? ¿ah? se servía el plato conmigo quien es la poderosa quien es la poderosa en ese corazón dice que está enamorado de mi dice que hay que casar conmigo usted vaya pues hagamos algo si ustedes se quieren casar yo les voy a regalar diez mil empírales te voy a regalar diez mil para que se casen pero no agarran cuando cuando ustedes me digan lanza nos queremos casar ¿cármen? carmen ¿cármen? ¿se casan con Celio? si o no ¿ah? ¿y por qué miras a la otra baby? ajá ¿está la boda viejo? viejo ¿y entonces? ahorita mismo me saco 10.000 y se los pongo en la mano ahora también lo que es debido tiempo no va a ser un bombazo de un solo el bombazo tiene que ver cuando ustedes anuncien que se van a casar cuenten con papi lanza de padrino conmigo se va a vivir al campo del amor se va a vivir al paraíso del amor donde lo va a llevar a los gemelos botados vas a ser el papá de los gemelos y si quiere tener a julio al lado también que lo tenga a julio donde julio va a vivir aquí bueno yo no pido nada de ella ella tiene su ser viviente del norte yo le digo mami llame y relaje con ellos como aceptas que ya hable con otros hombres hay mujer y anda preguntando por ahí que yo soy un venado que soy un venado hay a la esquina me fue con otra y que no me ha sido así lo va a tener cachudo mira yo te voy a decir que ahorita carmen está robando el amor de iris está reemplazando a iris en la mejor está sanando heridas no me ha dejado ni un día y también lo que debía hacer una mujer si una mujer se quiere ganar un hombre que tiene que hacer en el plato y igual le tenés un platito a tu esposo yo claro que sí porque no que le haces ahorita en la noche que va a llegar que le vas a hacer no sé tajaditas que comer carne molida con lo que se pueda y lo vas a esperar bien bañadita hay agua o no ajá como un campo como como que amor vos pero no ah bueno no es que está casada hermano respetada lo mismo con carmen amor de amistad está jodido comando está jodido se leo fíjate y como te iba diciendo como yo me respeto para ella es lo que estaba haciendo se le tiene que dejar de ver tanto a mujer hombre no 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 tranquilo como dijo ella todo está bien y me alegro que si yo se casa pues ya con cosas personales va a ir a la boda como que no me levanto y a las 4 de la mañana me levanto a 3 de la mañana una parida en la boda de esta gente vos Celio mostrame lo que estamos haciendo mostrame ya vino el ingeniero aquí supervisando el toro que me tiene trabajando el cachetón no esperate venita para acá no 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 te quedas ahorita si vamos a ver que estamos haciendo acá vamos a ver vamos a ver Celio ha trabajado desde las 5 de la mañana ajá este es un pozo con el método allá de Tailandia pozo caquero pozo caquero tailandés se llama yandy yandy yés ajá cuánto cuánto mide eso hermano cuánto tiene de profundo estamos hablando casi de 1, 3, 4 casi de 5 o 10 pies 10 pies que se van a llenar de puro amor no de pura caca ajá ajá la minuta de lo que es ocupamos ajá cuántas bolsas de cemento ocupamos un mirado ocupamos 5 varías de 3 octavos ajá no una sola varía con una sola varía la hacemos no con una sola varía no y el hambre de amar ya te ocupamos unas 3 libras 3 libras creo que aquí tenemos sí ahí tenemos maya mira no se le puede poner maya bueno de repente fíjate que sí fíjate en vez de varía sí pero siempre tenemos que remontar ah entonces comprarte una varía para para relocar y encima le ponemos lo que es la maya para que no 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 hay el zinc ahí también tenemos sí también tenemos sí hombre es para de que en maya lanza lanza es para para que no reviente lo que es la parte como él dice que va a poner en medio de lo que es el tubo ajá no es que el baño él va a seguir allá en el se va a ubicar bien de acá sí pero ocupamos el desnivel bueno el nivel está bien no eso está porque dijo él que iba a dejar el tubo ahí que iba a sentar el servicio no el servicio está allá de allá viene sí es que ya está la caja ya está ahí eso lo vamos a tirar no 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 vamos a ir al baño viste para acá al baño lo llevan el patrón lanza bien es que está le tenemos que sacar una llanta entonces no porque porque picaras la llanta y tú no la vas a picar porque encima pero no va a haber desnivel no va a ir como no medio pie como no ahí ve no es que ocupamos picar una llanta si levantamos una llanta y metemos al tú mejor levantar una llanta que picar esa llanta porque la pulidora se la come no es que el tubo lo vamos a meter por en medio pero pecar una llanta pero entonces el trabajo se lo vas a dar a este culero de comando se lo vas a dar a mi perro no no es que el comando sabe no está jugando estamos sacando el desnivel pero si no ha sacado ni un borde de tierra no es que está trabajando nos está ayudando de gratis callate serio no le estoy pagando ni un peso ay vamos hay que sembrar para cosas ahí está muchacho si si la saliente que mira ajá yo estuve en mi cara ya ya hablando serio mira el servicio ya vení orlando vení vení para acá venga 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 ponete ahí mire mejor saquemos de una llanta como ha estado hablando porque es que voy a trabajar para acá y que lo vamos a sacar como va a ser proyectos como lo miras difícil o fácil nada tiene nada está tan difícil pero ojalá hay que pero 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 me está dando alance del mismo servicio hay que traer de allá el tubo para acá si entonces no, no, no sabes que es más loco mejor saquemos de una llanta que picaras de llanta ¿sabes por qué? tú vas a venir a morir no, mire el nivel de allá que raro no, no creo no, no va a morir encima hermano no va a morir no va a morir por lo menos en la en la en la que debajo para el desnivel en la penúltima llanta va a morir bueno, eso lo vamos a averiguar ya cuando movamos toda la tierra llegamos al salmo vamos a averiguar ahorita no podemos sacar conclusiones nada porque tenemos este bulto de tierra aquí vaya, nos fuimos mi gente saludos para el ingeniero Julio para el arquitecto el comando el comando y para el ingeniero Celio yo les hago el hoyo en el nombre de Cristo yo les hago el hoyo y todo y lo demás lo hacen mis carnales perro agendoyo si, yo me gusta hacer el hoyo hey, nos fuimos Carmen bueno, Pepe eto yo les hago el hoyo yo les hago el hoyo